Viene esto Don Atucci, Maradona abrió un Instagram ayer, 23 horas hace que lo abrió, 130.000 seguidores ya, es Maradona. El mundo lo sigue, ¿no? Correcto, y la foto de Benjamín Agüero con la camiseta y el carnet de boca. Es para hacer un programa entero. Es para lío, ¿eh? Exactamente, es de polémica, ¿no? Sí, claro. ¿Es potestad del padre o potestad del abuelo? Del padre. ¿Del padre? Claro. ¿O el padrino? Bueno, yo en mi casa estoy peleando eso. ¿Con quién? Mi mujer la quiere ser de Racing, yo de Lanús. Nos pasa eso en casa. Ah, usted de Lanús y su mujer de Racing. Mujer de Racing, correcto. Bueno. Sí. Va a ganar su mujer, usted ya lo sabe. Desconozco. Ah. Es una pelea que termina en unos años, pero bueno, acá hay un problema aún... Acá es más grave, ¿eh? Claro, por quienes intervienen, ¿no? Claro, hubiese preferido la foto con la camiseta celeste del City. Claro. Después discutimos. Claro, después discutimos. De quién se hace eso. Que se haga hincha él solito. Pero ¿usted cree realmente una foto de Maradona que pase desapercibida? No, claro que no. Es imposible. Es tremenda la foto, tremenda. Es imposible. Ojalá que... Qué linda sonrisa igual.